¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién conoció el pensamiento de Dios? Si en el principio ya existía el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Vino a nosotros sacrificado Porque tanto amó Dios al mundo Que ha dado a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Dios lo envió a su Hijo al mundo Para condenarle no vino en rescate A buscar y a salvar lo perdido Y a borrar tu pecado al olvido Cristo está en los cielos suplicando Él aquí comprendió nuestras miserias Él cargó tu impiedad Y él lloró por tu error Tenga fe de que siempre está a tu lado Porque tanto amó Dios al mundo Que ha dado a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Dios lo envió a su Hijo al mundo Para condenarle no vino en rescate A buscar y a salvar lo perdido A borrar tu pecado al olvido Y a息 Para que todo aquel que en él merece